Estás escuchando El Dólop, parte de All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana, en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo, José Antonio Badía, que no tiene ni idea de qué se va a tratar el tema. ¡Qué chingón! Y vamos a... Digo, ¿qué chingón nos salió? Sí. Ajá. Del 1 al 10 le doy un 9.7. Ahí va. En dos años tendremos un 9.9. Sí. Cuando dejemos de decir... O sea, cuando dejemos de comentar cómo nos salió lo que acabamos de hacer. Es que ya lo superamos. Es que ya lo superamos. Vamos bien. La terapia está funcionando de dado. Exacto. Sí. Lo que no he superado es que tenemos mercancía nueva. ¡Ah! Tenemos tazas y tenemos playeras. Y si quieren ir a checarlas, están las playeras con chunchos y las tazas con dricker, que se escribe dreaker, con K. Con K. Entonces, vayan ahí a las redes de El Dólop y ya van a encontrar los links. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? ¡Malditos salvajes incultos! Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran. ¡No esperaste! ¡El parque se hizo consciente! ¡El parque probó la sangre, güey! ¡No necesitaba! ¿De qué se va tan... Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, sí. 22 de mayo de 1814. ¡Gracias! Johan Ludwig Christian Keseberg nace en Berleburg, en el reino de Berleburg, de Prusia. Ok. Su padre, Friedrich, o Frederick Ernst Keseberg, fue un clérigo luterano. Y su madre, Julian Ludwig von Asmuth. Pues ahí estaba, la neta, no sabemos mucho de ella, no sabemos nada de la familia. Pero sabemos que... Que tenían nombres bien épicos. Sí, y bien... Pues era Prusia, en 1800... El imperio de Prusia. El imperio de Prusia. En 1842, cuando Johan tenía 28 años, se casó con Elizabeth Philippine Zimmerman, de 19. Tuvieron unas gemelas, Mathilde y Julian. Era Mathilde... Matilda Elisa y Julian Coraline. A la que le decían Ada. Sí, están bonitos. El imperio prusiano estaba atravesando tiempos complicados. Y en 1844, los Keseberg se dirigieron a los Estados Unidos. Muy bien. Se establecieron cerca de Cincinnati. Y Johan Ludwig comenzó a llamarse a sí mismo Louis, porque está más pelada. Está bien, es como... José y luego se empiezan a llamar Pepes. Algo así. Trabajó como cervecero y destilador. Y al poco tiempo, una de las gemelas, Mathilde, murió. Oh my God. Porque en 1840. Sí, sí, sí. Porque de estar vivo en esos tiempos te mataban. Era... De hecho, eso no ha cambiado, güey. Esas son las cosas que siguen constantes en la historia. Creo que es una necesaria para la otra, ¿verdad? Ajá. En 1845 se hizo famosa la interpretación de John L. John L. O'Sullivan. Es que L es la inicial del medio. O'Sullivan. O'Sullivan sobre el destino manifiesto. Que los que no conocen el destino manifiesto, básicamente es... Los gringos tenemos la divina providencia de hacer lo que se nos pegue la chingada gana. Sí. Es la forma en que se justificaron matar y deshacerte de los nativos. Que en sí... Según lo que tengo entendido... Porque no me sé toda la historia porque sí es un chingo. Pero en esta época en específico, O'Sullivan fue el que lo hizo muy popular. Y era porque cuando estaba... Estaban peleando por las fronteras con los británicos. Entonces como que su reacción fue... Pues este... A la verga, nos vamos para otro lado. Vamos a... Era cuando Texas era república. Ajá. Que fue como tres, cuatro años. Que fue por esta época más o menos. Y California como que no estaba... No era territorio todavía. No, era el... El vie... El lejano oeste. Sí, bueno. Entonces cuando... Como este... Se basaron en este pedo el destino manifiesto. Para decir, ok, no, pues, o sea, que estos güeyes hagan lo que quieran aquí. Nosotros vamos a expandernos a todo lo que queda de... De territorio por este lado. Y luego lo usaron para justificar el asesinato y masacre de todos los nativos americanos. Etcétera, etcétera. Cito. El derecho de nuestro destino manifiesto a poseer todo el continente que nos ha dado la providencia para desarrollar nuestro gran cometido de libertad de autogobierno. Si oye bonito escrito, es horrible en práctica. Horrible en práctica. Porque faltó ahí decir, siempre y cuando no le hagamos daño a todos los demás y respetemos a las personas que ya estaban viviendo aquí. Dejaría de ser Estados Unidos. Se alentó a los estadounidenses a mudarse al oeste debido a esta divina providencia, esta superioridad nacional y el excepcionalismo americano. Pero llegar a lugares como California no era fácil. El viaje tomaba de 4 a 6 meses en carreta. Y las últimas 100 millas o 160 kilómetros eran a través de montañas, pinches cosas súper empinadas. Estaban en la... Era la Sierra Nevada. Ok. Sí. O sea, la sierra te empinaba. Sí, sí, sí. Hay cosas muy tenebrosas cuando se empinan. Sí, la neta. Y también era muy importante que estuviera bien el timing del viaje. O sea, el tiempo era crucial porque si te ibas como muy temprano y te tocaban las lluvias de la primavera, te quedabas atascado en el pantano. Si te ibas muy tarde, te tocaban las nevadas de invierno que están culerísimas y te quedabas atascado en la nieve. Los Keseberg se dirigieron al oeste en 1846, cargaron varias carretas. El grupo de Keseberg consistía de 9 personas, que era Luis, su esposa Elizabeth, que ahora estaba embarazada, era de 3 años, algunos migrantes alemanes y un anciano belga llamado Hardcoup, un conductor de carretas al que todos llamaban Charlie el holandés. ¿Charlie el holandés? Era alemán, güey. Pero le decían Charlie el holandés. Güey, un mexicano le puso ese apodo, güey. Ajá, es lo más seguro. Sí, nosotros somos buenísimos para eso. Ese es Carlos el Gordo. ¿Cuál? ¿El flaco ese que está ahí? Simón. Es que sí, era el gordo. No lo entenderías. Sí, sí, nos encanta. Luis medía 6 pies, o sea, como 1.80. Pesaba 180 libras, o sea, como 80 kilos. Estaba, este... Fornido. Hablaba... Algunos dicen que hablaba 3 idiomas, otros que hablaba 4. Pero, pues, de hecho, el autor Mac Glashan lo describió. Cito, tiene un modo de enunciado rápido y distintivo. Una voz fuerte y una forma de hablar algo emocionada. Al conversar, le mira a uno directamente a los ojos y parece un alemán honesto e inteligente. A mediados de mayo, a 100 millas, al oeste de Independence, Missouri, me pareciera, se les unieron dos grandes grupos para hacer la expedición, la caravana. Los Reed y los Donner. ¡Oh, shit! Ya sabes que esto es. Ya sé a dónde va esto. Yo sé a dónde va esto. James Reed, un irlandés, se dirigía hacia el oeste porque esperaba que el clima de California ayudara a su esposa con sus terribles migrañas. Era clásico, ¿verdad? Tenías cualquier cosa y era de cámbiate de clima. Sí, nada tienes de cámbiate de clima, Simón. También se había declarado en quiebra recientemente. Reed había servido durante la guerra del halcón negro con este Lincoln. La guerra del halcón negro no la conocía. Me puse a investigar. Fue una guerra que duró pocos meses. Está en cabrón cazar un pinche halcón. Ajá. Y es que así se llamaba el jefe de la tribu que empezó el pedo. Oh, shit. O sea, era la guerra contra Black Hawk. Es que fue una guerra innecesaria porque esos güeyes lo que hicieron fue cruzaron una frontera porque ellos querían buscar tierras donde estar y se les fueron encima porque, pues, nativos americanos. Y es de no güey, o sea, tú tienes que estar donde yo diga o muerto. Ya. Y fue este... Lincoln estuvo en esa guerra con Reed. De hecho, eran amigos cercanos. Lincoln quería que su familia se fuera con los Reeds a hacer el viaje a California. Pero Mary Todd estaba embarazada y dijo, no, ahí muere. ¿What? O sea, estuvieron así de estar en el... Con los Donner. Sí, bueno. Mary Todd despidió a los Reed cuando se marcharon. Ella fue a darles la despedida y todo. Estuvo... Estuvo bonito. Luis, por su parte, era un güey, pues, un poquito difícil, complicado. No era agradable. En el viaje era reconocido por su terrible comportamiento y mal genio. Se dice, esto es un rumor, pero no hay más que una fuente que lo dice. Que güey así iban pasando por un cementerio nativo americano. Y el güey fue a una de las tumbas y se robó una túnica de búfalo de una tumba. ¿Será Carlos Trejo? Algo así. No sé, güey. Y otra persona llamó a Luis un excéntrico antisocial y alguien predispuesto al trastorno mental. La hija mayor de James Reed afirma que Luis golpeó a una niña nada más por ir a jugar con su hija. Y la niña se quedó traumada todo el viaje. Claro, te golpeó un tipo... Un alemán de un 80. Con un gorro de búfalo que se robó de un cementerio indio. ¿Quieres embrujarte la cabeza? Así es como te embrujas la cabeza. Luis y Reed se peleaban constantemente. Reed se la pasaba enfrentándose a Luis cuando este golpeaba a su esposa o descuidaba a sus hijos. Lo cual aparentemente sucedía muy seguido. La caravana llegó a Wyoming en mayo de 1846. Y Lilburn W. Boggs, un ex gobernador de Missouri, tomó el control. Ahora la caravana era llamada la expedición Boggs. Llegaron al Fort Laramie de Wyoming en junio. O sea, como se manejaban esas expediciones antes, que de hecho lo vimos con Hugh Glass. O sea, hay diferentes fuertes. Como te daban posada, ¿no? Sí, y ahí llegabas y ahí agarrabas suministros, descansabas y luego ya seguías con tu ruta. Entonces este era uno de los que llegaron en el camino. Había en esta época un abogado fracasado de nombre Lansford Hastings. Y el güey era un aventurero que lo que él quería, o sea, su sueño, era arrebatar California de los mexicanos, establecer una república independiente con él como gobernante. No lo puedo culpar por tener sueños tan altos. Ajá. Este, pero, ja, ja, ja. El chiste se la peló. Exacto. Pensó que si podía convencer a suficientes estadounidenses para que se establecieran en California, los mexicanos se verían abrumados y resultarían en una revolución incruenta. Oh, shit. Como en Texas. Ajá. O sea, nomás vamos a llegar a invadir y, este, como vamos a ser muchos, esto se va a resolver sin sangre. Sí, sí. Talk. Ey, ¿quién se quiere venir para este lado? Yo, listo. Entonces, para que la gente se animara a ir a California, Hastings hizo que el viaje pareciera fácil y escribió un libro que tituló La guía de emigrantes de Oregon y California. Y este libro estaba lleno de puras chingaderas. Por ejemplo, afirmaba que los viajeros no tendrían que preocuparse por los nativos americanos porque, cito, Los devastadores estragos de la guerra entre tribus han sido las principales causas de pueblos ahora abandonados que están cubiertos de cráneos humanos. Lo cual era totalmente falso. Ajá. Sí, también dijo que el estado salvaje y la timidez de estas tribus son tales que ante la aparición de los blancos en sus aldeas, todos los varones, tanto viejos como jóvenes, huyen inmediatamente en la mayor confusión a las colinas circundantes y montañas mientras las hembras permanecen y comienzan a gemir y llorar de la manera más triste. Este vato está confundiendo nativos americanos con perritos de la pradera. Con ardillas. Sí. Muchos pioneros eran fans de la guía de Hastings y los Reed y los Donner eran parte de esos fans. Jacob Donner pasaba su copia a todo mundo y donde podía la discutía era como el testigo de Jehová de la guía de Hastings. Guiándolos, ajá. Una gran mentira en el libro era el Hastings Cut-Off, que era un supuesto atajo que había descubierto Hastings al ver el mapa. Pero resulta que este atajo era 125 millas, que son como 200 kilómetros más largo que el camino habitual. Y Hastings nunca lo había recorrido, güey. Nada más vio un mapa y dijo, por ahí está más pelada. Ah, güey, está más pelada por aquí, compa. Checa aquí. ¿Ves este dibujito del arbolito? Ajá. Y luego estos pescaditos de aquí. Y hay un dragón. El dragón ya se fue. Ese dragón ya no está ahí. Se fue con los perritos de pradera. Por ahí le pasas, güey. Ahí a un ladito. Ahí donde dice United States entre la U y la I. Ahí. La U y la I están pintadas en el piso o están a... Sí, señor. Ahí están. En la I, de hecho, hay un McDonald's. Ok. Los hombres del grupo hablaron con el guía experimentado toda la noche. Ah, perdón. Me brinqué esta parte. Reed se encontró con un guía experimentado. Este, que era un amigo suyo ya de hace muchos años. Y le dijo este güey a Reed que ese libro estaba lleno de puras chingaderas. Que nada era cierto, güey. Que Hastings era un estafador y que no tenía idea de lo difícil que era el viaje. Y le dijo a Reed específicamente, no se vayan por el atajo de Hastings. Entonces, todos los hombres del grupo se quedaron hablando con el guía experimentado toda la noche. Algunos tomaron sus advertencias y se fueron por la ruta que les dijo. Otros, como Reed y Donner, decidieron que les valía 125 millas o 200 kilómetros de verga. Y fueron por el atajo de Hastings. ¡Ja, ja, ja! Güey, siempre va a haber gente así, güey. Siempre va a haber gente así. Sí. Cito, le dije a Reed que tomara el camino normal de las carretas y nunca lo abandonara. Le conté sobre el gran desierto y la aspereza de las sierras. Pero él respondió rápidamente, hay una ruta más cercana y no sirve de nada tomar un rumbo tan indirecto. ¡Me vale verga, pendejo! ¡Me vale verga! ¿Qué dice? Aquí dice que ese fue el dragón. Vamos a cruzar por ahí, cabrón. Este güey era, yo creo que si existieran los doctores en esa época. Porque existían, entre comillas. Sería el güey que llegaba así, no, es que mire, ya me diagnostiqué en Google. Y lo que tengo es esto. No, pero le estoy diciendo que yo estudié de ocho años medicina. No, no, doctor. Google me dijo que tengo fantasmas en la sangre y tengo que voltear a ver el sol. No, tiene que voltear a ver el sol. ¡Cállese aquí, dice! Es cocaína en las venas para fantasmas en la sangre. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué no ha visto los memes? Está bien, vergas, que es un meme eso. Sí, lo amo. Y este, la caravana se dividió. Una parte se fue por la ruta original, la que les dijo el experto. Y los Reed, los Kesserberg, los Donner y otros se fueron tras el atajo de Hastings. Y aquí fue cuando se ganaron oficialmente el nombre de la expedición Donner. ¡Wow! Ok, ya tomaron el... Sí, sí. Es el clásico... Es el tío que el mecánico te dijo que hacele a tu carro y el tío que sabe más te dice que no ni madre, que no madre, tienes que poner aceite de carro, se lo puedes echar al de transmisión y no hay pedo. Te cambia la banda y se la pone al revés, Armando. ¡Ja, ja, ja! En el río Sweetwater en Wyoming, la expedición Donner recibió una carta de Hastings. La carta advertía de posibles ataques de mexicanos y dijo que si lo encontraban en Fort Bridger, él personalmente los conduciría a través de los desiertos y las montañas. La expedición llegó a Fort Bridger el 27 de julio, pero Hastings acababa de irse para dirigir otro grupo. Salieron siguiendo las huellas de las ruedas de las carretas del grupo anterior para tratar de alcanzar a Hastings. Lo que no les dijeron fue que viajeros anteriores en Fort Bridger dejaron cartas para advertir a otras expediciones y otros migrantes que evitaran el atajo de Hastings. O sea, otra gente que había pasado de que esto está en la verga. Güey, vas por ahí, salen los mexicanos. ¡Epale, épale! ¡Taco de pastor! ¡Taco de pastor! Te atacan con sus tacos de pastor. Yo creo que en ese momento fue cuando se inventó Yelp. Se dejaban sus estrellas. Pasaje de Hastings, dos estrellas. Sí estaba el dragón de Toya. Pero los dueños del fuerte no querían perder clientes porque los clientes iban a pasar por ahí rumbo al atajo de Hastings. Entonces, escondieron todas las cartas. Se deshicieron de ellas. Porque capitalismo. Porque importa más que venga gente aquí y luego se muera en el camino. Spoiler. Sí, exacto. Y este... Spoiler, pero no el spoiler. No. Y este... O sea, lo que hicieron estos güeyes fue ya cuando se fueron... Ya eran 74 personas en la expedición de Donner. Cuando antes de que se viera eran como 200. Ya cuando se vieron eran 74 los que iban... Los que llegaron a este fuerte. El 6 de agosto, en el río Weber en Utah, encontraron un mensaje de Hastings clavado en un palo. Este Hastings es un chingón. Pues, o sea, ponle que el güey estaba loco. Pero lo que hacía, lo hacía bien. Ajá. Sí, sí. Es un chingón para la mercadotecnia. Holy fuck. O sea, pero... De tu quedar crédito, güey. Sí, man. Era... Decía así. Eres alcalde de Foursquare de este palo. ¿Te acuerdas de Foursquare? Foursquare. Se siente como si hubiera pasado hace 20 años y fuera hace como 10, güey. Y ya no valió madre. Hace 20 años era el 2000. Fuck. Decía este mensaje de Hastings que el cañón era intransitable y les dibujaba una nueva ruta sobre las montañas. También dijo que enviaran a alguien a que lo alcanzara para poderle mostrar la ruta alternativa. Entonces Reed y otros dos hombres se adelantaron para alcanzar a Hastings. Y ya cuando lo alcanzaron, vieron qué pedo con Hastings y todo. Hastings les dijo la nueva ruta. Y ya iban viajando. O sea, Reed convenció a Hastings de que, güey, pues guíanos a nosotros. Ya venían de regreso. Iban al campamento de los Donner. Pero de repente Hastings dijo, ¿sabes qué, güey? Este, la neta, creo que me vi mal pedo abandonando a los que ya estaba guiando. Entonces mejor me regreso con ellos. ¿Sabes qué? Es que mi mapa, no vale verga. Perdón, este, abandoné a estos güeyes de allá. Y dejé la estufa de leña prendida. Entonces voy para allá un ratito. No dije que vale verga mi mapa. No, no, mi mapa está chingón. Los veo en un mes, ¿va? Un mes, pero tu mapa dice que en una semana. Bye. Entonces, ya cuando se iba a regresar, Hastings le dijo a Reed, Reed, esta es la ruta, güey. Tú vete por aquí. Pero la ruta que le dio era tan imprecisa que Reed nomás tuvo que inventarse su propio camino, básicamente, güey. La expedición Donner había crecido a 87 personas mientras esperaban a Reed. Porque esto era muy común. O sea, como tomaba tanto tiempo llegar de un lado a otro. Te vas topando. Te vas topando y te vas uniendo a los otros grupos. O sea, tú te encargas de lo tuyo. Cada quien lleva sus, este... Te llevas tu carreta, llevas a... Algunos van manejando ellos con sus caballos. Otros llevan a sus conductores. Mulas. Ajá. Había conductores que se dedicaban a eso, güey. O sea, que andaban de fuerte en fuerte. Como Uber. Ándale como... Uber Pioneer. Ajá. Uber pionero. Y aparte traías todo. O sea... Sí, literal, agarrabas todo. Me quedas ahí todo lo que... Hasta el espejo de la abuelita. Y toda tu ropa. Y vámonos. Ajá. Y entonces ya... Y ahorita eran 87 personas. Ya cuando regresó Reed. Y ya empezaron a tomar el camino que supuestamente los iba a llevar a California. Pero el verano había terminado. Y luego un joven viajero murió de vampirismo. O tuberculosis. La esposa de Lewis dio a luz a un niño. Lewis Jr. Y les tomó tres semanas llegar a Salt Lake. En lugar de los tres días que Hastings había calculado. ¡Tres semanas! Ajá. El agua no estaba en condiciones de ser bebida. Estaba bien culera el agua ahí en el lago. Tuvieron que juntar agua y pasto antes de dirigirse al desierto. Hastings dijo que el desierto tenía aproximadamente unas 40 millas de ancho. Que son como 60 kilómetros. Ajá. Y me pedo, weón. Era el doble. Eran 130. Guau. Este vato cómo se saca cosas del culo, weón. Inventó el marketing, weón, básicamente. Sí. En dos días el ganado y los caballos comenzaron a morir. No podían tirar de los carros. Algunos se liberaron y huyeron. O sea, hasta los animales dijeron, ¿saben qué? Ya estuvo, weón. ¡Se mató a un pendejo! ¡Vay! ¡Ur! Se escuchó como un caballo fastidiado. Sí. Con permiso. ¡Ur! La familia Reed tuvo que abandonar la mayoría de sus carretas. Porque ya no tenían caballos y animales de carga. Y cargar literal con lo que pudieran. Entonces dejaban, abandonaban así todo para deshacerse de peso, básicamente. Sí. En un lugar leí que muchos pioneros enterraban sus pertenencias valiosas. Sí, man. Para... Si podían eventualmente regresar por ellas. Sí, ya cuando llegaban a establecerse en un lugar, luego se mandaban una expedición. Pero muchos que no se encontraron y por ahí andan carretas escondidas. Hay este, varios... Así como que checando algunas de las fuentes y medio... Está leyendo más sobre el caso. Hay varias comunidades todavía que... Donde se comparten aquí así como información de rutas pioneras y todo ese pedo. Oh, para estar buscando qué fue. Casi es puro viejito blanco retirado los que están metidos en ese hobby, por cierto. Los Donner y los Kesseberg también tuvieron que abandonar una carreta y también cargar con lo que pudieron. No, mi piano. No, mi otro hijo recién nacido. Una vez que cruzaron el valle de Salt Lake, hicieron un inventario y descubrieron que ya no tenían los suministros suficientes para llegar a California. Por eso no haces inventario, Lolo. Es como tu carro cuando te dice que no tiene gasolina, nomás tápalo con algo. Y mientras no estés viendo, no te quedas sin gasolina, güey. Es el tanque de Schrödinger. Es el tanque de Schrödinger y el inventario de Schrödinger, güey. ¿Cuánta comida hay? Mira, una vez no hice un inventario y me corrieron de la maquila, güey. Entonces, por no hacerlo bien, a veces pasan cosas feas. Lo que hicieron fue que mandaron a dos hombres a que se adelantaran a caballo solos para obtener ayuda en el siguiente fuerte, que era el fuerte de Sutter's en Sacramento. El 13 de septiembre, el grupo acampó en un lugar que Reed llamó, cito, el campamento de la mujer loca. Porque, cito, todas las mujeres del campamento estaban locas de ira. ¡Desculpa a las mujeres, güey! Pues estaban enojadas porque, güey, nos vamos a llegar ya en un mes. ¿Sabes por qué? Porque se hubo pasado muy chingo gente y le decían, Donner, Donner, pídele, pídele direcciones, pídele direcciones a ese güey. No sé dónde voy, ya me dijo Hastings, te traigo el mapa. Pídele direcciones. ¿Qué te cuesta? Ese güey, ¿qué vas a ver? Yo sé más. Pregúntale. Yo compré un libro. Tiene, trae una cachucha de California, él viene de ahí. Nomás pregúntale. Ese güey, no, yo, yo puedo, yo no. Eso es lo que estuvo pasado. Todo el puto viaje, los hombres así de, no voy a pedir direcciones, yo sé lo que estoy haciendo. El 25 de septiembre, la expedición finalmente completó el atajo de Hastings. 68 días, güey. Les tomó el maldito atajo. Eso es lo contrario, ¿no? Eso va en contra de la definición de atajo. Estaban de vuelta en la ruta original, pero ya llevaban un retraso muy cabrón. O sea, ya les iba a tocar el invierno si no se apuraban. Las tensiones empezaron a aumentar entre los miembros de la expedición. El conductor de la familia Reed y el de la familia Graves se agarraron a chingazos porque se enredaron sus carretas. Reed trató de llegar a hacer las paces, sacó su cuchillo para cortar las cuerdas que estaban enredadas. Uno de los conductores insultó a Reed, lo golpeó en la cabeza con el mango de látigo. Pero cabrón, o sea, le abrió la cabeza, güey. La esposa de Reed llegó a ayudarle. Y Reed pensó que este güey también iba a atacar a su esposa y lo apuñaló en el pecho. Oh my fucking God. Esto es lo que pasaba en los viajes antes. O sea, ahorita podemos... Ahorita nos quejamos de Viva Aerobús. O de que se retrasó Volaris. Pero antes era, ah, güey, ¿sabes qué? Tuve que apuñalar a mi conductor en el pecho porque creí que me iba a matar a mi esposa después de que me abrió la cabeza con un látigo. Y ya no hay comida y mi hijo le dio vampirismo. Ajá, o sea, perspectiva, gente. Y tardamos tres meses en el atajo. Ay, pero es que mi abuelo se retrasó 40 minutos. Aunque fue en defensa propia, muchos de la expedición se pusieron en contra de Reed. De entrada, no les caían tan bien porque eran ricos y empezaron con toneladas de suministros de animales. Y se dice que el hecho de que Reed se declaró en bancarrota era porque como se iba a mudar de un lugar a otro. Ya como que quería cortar todos sus... Dejar atrás a las deudas. Dejar atrás a sus brazos financieros y irse nomás. Tú sabes, cosas de gente rica. Además, Reed era muy arrogante y era muy terco. Y lo que hicieron fue que se reunieron en grupo. Algunos querían llevar a Reed ante la ley una vez que llegaran a California. Dijeron, este güey mató a alguien, entonces cuando lleguemos a California lo vamos a entregar a las autoridades. Otros querían justicia inmediata. Entre ellos Lewis, que lo odiaba y quería que lo colgaran frente a sus amigos y familiares ahí mismo. Un poquito drástico. Algo así, sí. De hecho, se dice que Lewis comenzó a convertir la lengua de una carreta en una orca improvisada. La lengua es la parte de enfrente, como la... La parte como la que levantas donde amarras a los caballos. Ah, sí, ok. No sé cómo, no encontré el término en español. De hecho, lo busqué como lengua de carreta o algo así, pero no... Pero esa de madera que le pones en el cuello al toro para que jale. Sí, o sea, es toda la parte que... El punto es que lo quería ahorcar con esa madre, güey. O sea, con la madre del güey que acabas de matar. O sea, con la que iba jalando su caballo con esa toda era caro. Reed fue desterrado y se le permitió un solo caballo. La mayoría vio esto como una sentencia de muerte porque dijeron, güey, no la va a armar. O sea, no va a llegar. O sea, le dijeron, te vas de la expedición, güey, con un caballo. Pero Reed montó él por su cuenta y alcanzó a los Donner que llevaban un poquito de ventaja. Llevaban, según lo que dice aquí en el timeline, eran dos días. O sea, ya estaba como un poquito... Se van separando y luego los fuertes se juntaban como acordeón. Exacto. Reed y otro hombre cabalgaron hacia el fuerte de Sutter en Sacramento con una carta en la que pedían una yunta de bueyes y suministros para sobrevivir hasta California. El 7 de octubre alguien notó que Harcourt, el anciano belga, había desaparecido. Lewis dijo que no tenía idea de dónde estaba. Entonces alguien retrocedió varios kilómetros y lo encontró acostado, atirado a un lado del camino. Tenía los pies ensangrentados, tan hinchados que se le habían abierto, se le había detrás de la piel. Dijo que Lewis lo echó de su vagón para aligerar la carga y lo dejó ahí abandonado en la carretera. Le dijo, ni tan belga, ¿verdad? Estoy orgulloso de ti. Perdón, tenía que hacer eso. Gracias. Gracias. Sabía que yo iba a tener un punto contigo en tu corazoncito. Sin embargo, ninguna otra familia podía llevar a Harcourt en su carreta, así que lo dejaron ahí a que se muriera. Oh no, seas pendejo. Cuando llegué a esa parte me acordé del meme este de que alguien se está ahogándole y nada más le hacen high five. Ajá. Eso fue lo que le hicieron, güey. ¡Ah! Estás vivo. Chida. Le digo a los demás. Bye. Ajá. Estás vivo. Por ahora. Bye. El 14 de octubre desapareció el marido de la señora Wolfinger. Todos asumieron que Lewis lo había matado por su dinero. Ese güey, piche Lewis, anda de mamón. Ya abandonó un viejito. Seguro mató a este güey porque tiene lana. El 16 de octubre la expedición Donner llegó a Sierra Nevada y se rompió el eje delantero del vagón de los Donner. Entonces George Donner se puso a hacer un eje nuevo con madera y se cortó la mano. Ok. Muy culero. Al punto de que con el paso de los días empezó a jangrenarse. Oh, fuck my face. Y los Donner se fueron quedando atrás en expedición. A estas alturas ya muchas de las familias habían perdido la mayor parte de su ganado. Algunos animales habían muerto de hambre. Otros habían escapado y otros habían sido robados por nativos americanos de las tierras. ¡Uhú! Bien hecho, nativos. Y los alimentos y los suministros cada vez se iban gastando y ya no había... Tú hiciste robado y yo digo recuperado y liberado. De hecho, les dieron una segunda oportunidad porque ya se los está llevando la chingada. A principios de noviembre la expedición aceleró porque dijeron, güey, ya, o sea, tenemos que cruzar Sierra Nevada antes de que lleguen las nevadas. Porque por algo se llama Sierra Nevada. Exactamente. Patrick Breen escribió, cito, El clima estaba despejado, pero un gran círculo alrededor de la luna indicaba que se acercaba una tormenta. Eso es verdadero. Esa noche cayeron ocho pulgadas de nieve. ¿Ocho? Ajá. Son como 20 centímetros. Es como un buen pene de... de nieve. Cayó un pene arriba del promedio de nieve. Ajá. Reed llegó al fuerte de Sutter y durante semanas se dedicó a reunir gente, caballos, comidas, suministros y se dirigió hacia donde esperaba que estuviera la caravana. Dijo, ok, ya llegué con chingaderes. Vamos a regresar a ver si los encuentro y vemos qué pedo. La caravana en su... O sea, como en... ¿Sabes cuenta que estamos viendo así como dos tramas al mismo tiempo? Sí, sí. Esto lo escribió este... ¿Cómo se llama? ¿Quién es el detenente? Nolan. Nolan. De Christopher Nolan. ¡Pum! 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 Perritos de la pladera. ¡Pum! Diez mil años antes. El dragón en el mapa. De ese tipo de cosas. Cuando el grupo llegó al lago Truckee, en el noreste de California, ya había varios pies de nieve en el lugar. O sea, ya estaba nevado como... Era como más o menos un metro, metro y medio de nieve, si no es que más. Oh, fuck. Decidieron establecer un campamento alrededor del lago y aguantar el invierno. Algunas familias se hicieron cargo de algunas cabañas que estaban ahí abandonadas. Otras construyeron refugios. Hay unas madres que se les llaman los lean twos, que son como cobertizos. Ajá. Y se llaman lean twos porque lean es de recargarse. Entonces, se recargan en la cabaña que ya está hecha. Y recargan ahí como las vigas de madera y todo para hacer un techito y ahí se meten. Ah, ok. Entonces, así como un ángulo... Un techito angulado. Sí, de hecho, creo que el término en español es alpendre, según lo que encontré. Luis, a pesar de que ya tenía también un pie lesionado infectado, construyó uno para su familia. La familia Donner se instaló al otro lado del lago. O sea, como que se esparcieron ahí alrededor del lago. Y la nieve cada vez caía más fuerte. Los montones de nieve cada vez eran más altos. Y la leña húmeda era imposible de quemar. Se estaban congelando los refugios. La comida no la podían cocinar. No podían hacer fuego. Lo único que podían comer de vez en cuando eran ratones asados. Y un caldo que parecía pegamento. Ajá. Que estaba hecho de lo que sale cuando hierves los cueros de la vaca. De cuero. Ya de plano están hirviendo cuero. Están hirviendo cuero y sale así como una masa así pegajosa. Y se lo estaban tomando como caldo. En diciembre se hicieron... La cerelac. Seguro que de hecho está hecho el cerelaco. Es muy probable. Sí. De cueros... Cueros este... Hervidos en agua. Bueno, para empezar eso... Porque sí es como que un producto derivado de la vaca. Y no estaría mal. Sí. Y no. En diciembre se hicieron este... Snowshoes. Que son estos zapatos de nieve. Sí. Como raquetas de tenis en los pies. Ajá. Para no hundirte, ¿no? Sí. Para no hundirte. Y hicieron un este... Mandaron a 17 de los miembros más fuertes del grupo. Que ahora son conocidos como los snowshoers. Porque eran los que traían los zapatos de nieve. Y se fueron a buscar ayuda. La esperanza era cruzar las montañas y conseguir ayuda en algún asentamiento ahí cercano. Y partieron con seis días de raciones. Perdón. El 17 de diciembre, dos regresaron al lago. De hecho, es mierda. Porque ya no pudieron con el trayecto. Sí. Que aquí quiero tomar este momento para decir... Si alguien dice que prefiere el frío al calor, es porque no ha pasado frío. Si no has llorado porque los riñones te duelen de que tu espalda te tiembla del frío y te duele todo y te duele vivir. No has pasado frío. El calor cae mal y molesta. Pero el frío duele. Y está bien culero. Es que yo siento que hay como un... Depende de los parámetros. O sea, porque digo, a mí me gusta más el frío que el calor. Pero yo por frío que disfruto... Son... A cinco grados estoy todavía bien así al pedo. Ya menos algo ya sí es de... No mames, qué culero. Pero con el calor es igual. O sea, si estamos aquí a entre 30 y 35 grados, estamos a toda madre. Pero cuando llegamos a 40, 44, esas madres... Pero nomás estás como... Como harto, güey. Así que... Pero con el frío es de... Tengo que sacarme el pene para obviar. ¡No! Mira, en el frío esa parte es opcional. Te das calor solo, güey. Pero es que lo temeas. Se siente calentito al principio. Parece una buena idea. Pero luego se congela. Y ahora tienes un boli de meados pegado a tu entrepierna. Y no quieres eso. Perdón por ese paréntesis. No, está bien. Todavía estoy debatiendo si quiero o no quiero eso. El 17 de diciembre, dos regresaron al lago exhaustos. Y nueve hombres, cinco mujeres y un niño de 12 años continuaron el trayecto. El 20 de diciembre llegaron a Yuba Bottoms. Pero no llegaron todos. Algunos se habían desaparecido en el trayecto. Patrick Breen escribió en su diario, cito, Tiempos difíciles, pero no desanimados. Nuestras esperanzas están en Dios. Amén. El 21 de diciembre se acabaron las raciones. ¡Oh, verga! Charles Tanton estaba demasiado débil para regresar al campamento. Se sentó en la nieve. Sacó su pipa. Su último trozo de tabaco. Exigió que los demás siguieran sin él. Sus últimas palabras fueron, Sí, ahorita voy. ¡Uh! Ese hombre necesita una placa. Y nunca más fue visto. Nada más fue, yes, coming soon. Bye. Ya, se puso a fumar su pipa. Ya, ya me voy, chingue su madre. El 26 de diciembre, el grupo se perdió. Tuvieron que beber nieve derretida para sobrevivir un poco más. Los hombres querían regresar al campamento de Donner. Las mujeres se oponían, exigiendo que encontraran ayuda. Porque básicamente fue de ustedes. Pero ustedes, por su pinche culpa, nos llegó el invierno. Ahora arreglas tu desmadre. Ahí está otro güey, pregúntale. No, es que traigo el mapa. ¡Pregúntale! Pero es un oso polar. No sé qué está haciendo cerca de California. Está más perdido que yo. Se pusieron tan hambrientos que empezaron a alucinar. Y cuando empezaron a alucinar, alguien sugerió que se comieran a uno de ellos. Oh, fuck. Estaban desesperados y acordaron a jugar a ver quién le toca la pajilla más corta. Para decidir quién iba a ser él. ¿Todavía vivos? Sí, todavía vivos. Pero cuando hicieron este pedo, dijeron, ¿sabes qué? No, no. No podemos, güey. No podemos, no podemos. No podemos matarte. Vamos a esperar a que alguien se muera. Y luego ya no lo comemos. Sí, sí, sí. Los apoyos. A los pocos días murieron tres. Oh, fuck. Patrick Dolan fue el primero en ser devorado. Porque no tenía familiares ahí cerca. Era un güey solo que estaba haciendo la expedición por su cuenta. Dicen, ese güey no tiene conexiones. Es el primero que nos vamos a comer. Las partes de su cuerpo fueron ensartadas en palos y sostenidas sobre un fuego. Como... Qué babo. Así como asando... Ajá. Una brochetita de vato. Sí, una... Una brocheta de Patrick. Los ahora caníbales no se veían así a los ojos mientras comían. Oh. Y pensar que nos quejábamos porque nuestros papás traían así cangurera rosa, shorts y calcetines arriba. Y no había aire acondicionado en el carro. Y esas eran unas malas vacaciones. Ajá. Esas son unas malas vacaciones. Después de comerse a Patrick, se convirtieron a Lemuel Murphy de 12 años. ¿De 12? Sí, el niño de 12, pues, se murió. Esta ubicación más tarde sería conocida como el campo de la muerte. Oh. Pero la carne de los cuerpos no les duraría mucho. Así que comenzaron a comerse sus zapatos. Aquí nada más quiero recalcar que primero decidieron comerse a dos humanos. ¿O qué iba a decir? Tres humanos. Antes de comerse sus zapatos. ¿Qué pedo con sus pinches prioridades, güey? Bueno, ¿un alguita o un Nike, güey? ¿Qué prefieres, güey? No, sí, no, el gita. Ajá. No, pero sí. Juzgué sin pensar, perdón. ¿Qué, qué? ¿Qué tardaron tanto en llegar los zapatos? Alguien sugirió matar y comerse a los dos guías nativos americanos. ¡Otragan dos guías! Sí. Y pues, es que son nativos, güey. Pues, nos comemos. ¿Quién nos va a extrañar? Que obviamente eran su mejor oportunidad de sobrevivir. Sí, bueno. Se llamaban Luis y Salvador. Eso es lo más curado. Eran... ¿Salvador? Ajá. ¿El Chava? El Chava. Uno de los de la expedición se horrorizó. Les dijo, güey, se los quieren comer. Entonces, los dos nativos huyeron al bosque. ¡Oh, nice! ¡Puta madre! ¡Chistate! ¡Pinche! ¿Cómo te fue ayer? ¡Chacón! No, pues, todo... Todo chido. O sea, este... Todo bien. Aquí andamos... Está nevando de la madre, pero todo chido. Ah, qué bueno. Porque oí que... Que uno... Gente Blanca te quería comer, güey. ¿Gente Blanca quería hacer algo despiadado? Al parecer. Querían darte un buen mordiscón en la nalga. No en buen plan. Ok. Espérame aquí. Ahorita vengo. Unos días después, encontraron a Luis y Salvador. Casi moribundos en la nieve. Entonces, el tipo que sugirió comérselos, les disparó. Oh my God. Y los cortaron y los secaron. Y se los comieron. Lo... El 17 de enero, un grupo de los Snowshoers llegó a la aldea Miwok, de donde eran Luis y Salvador. Estaban tan delgados y tan demacrados que los Miwok pensaron que eran fantasmas y huyeron de ellos, güey. Yo vengo de esta tribu, güey. Eso me hubiera pasado. Pronto se dieron cuenta que eran personas hambrientas, no eran fantasmas. Eran casi fantasmas porque ya no se morían. Sí. Y los cuidaron hasta que algunas se recuperaron. Y la tribu no tenía mucho que darles. Este... Era invierno y lo que tenían así más a la mano era pan de bellota. Y era lo que les dieron chingo de pan. Después de una semana, dos nativos americanos llevaron a William Eddy al rancho Johnson. Que estaba a 15 millas, que son veintitantos kilómetros de distancia. Y los colonos de ahí estaban horrorizados por la apariencia de Eddy porque se veía... Sí, de mal grado. Estaba hecho mierda, güey. Al grado de que pudieron seguir sus huellas de regreso hasta la aldea de los Miwok. O sea, dejó un rastro de sangre de casi veinte kilómetros de lo jodido que iba de agoteando todo el tiempo. Eddy escribió una carta de auxilio al magistrado Sacramento. Y el magistrado Sacramento le escribió una al magistrado San Francisco. Durante todo esto, en el lago, de vuelta en el lago, en donde estaban las cabañitas y Luis y todo esto. Las cosas estaban de la mega verga. La gente estaba muriendo de hambre. El nuevo niño, Luis Jr., se murió. Se murió Joseph Reinhardt. ¿El bebé? ¿Lo comieron? No, no. Nada más es que se murió. Nada más es que se murió. Fuck. Se murió Joseph Reinhardt justo antes de morir. Él confesó que él había matado al esposo de la señora Wolfinger. No mames. Que no había sido Luis. Y Reed no perdía la esperanza. Su primer intento de rescate falló, pero ahora fue a San Francisco. Se pasó del fuerte en Sacramento a San Francisco. Reclutó voluntarios. Recaudó 1.500 dólares, que para ese tiempo era un chingo, para comprar suministros. El 5 de febrero formó el grupo de rescate First Relief, que es el grupo de rescate primer socorro. Se fueron del rancho de Johnson's. Y los rescatistas de San Francisco con Reed estaban también organizándose. Entonces, ya había dos grupos que iban a tratar de rescatar a esta gente. Güey, esta sería una telenovela fabulosa, güey. Hay una película de hace como 10 años. No, no. Telenovela, güey. No, Carlota. El que mató a tu esposo. Fui yo. Y también me comí a tu hijo. Pero ese hijo no era mío. Era de mi hermana. Resulta que tu hermana es mi hermana gemela. ¡Oh! ¡Pum, pum, pum! ¿Eh? ¿Dónde me quedaba bien? Me quedé en el fuerte de Sutter. John, el dueño del fuerte de Sutter, que se llamaba John Sutter, le estaba ofreciendo 3 dólares a cualquiera que se uniera a los grupos de ayuda. Entonces, Reed se dirigió a Napa y a Sonoma para seguir reclutando gente. Uno de los que se fue de voluntario dijo, Dieron alarma de que toda la gente moriría sin nuestra ayuda. Pasaron dos semanas antes de que cualquier persona consintiera en ir. Finalmente, llegamos a la conclusión de que iríamos o moriríamos en el intento. Ya que no hacer algún intento por salvarlos sería una vergüenza para nosotros y para California durante toda la eternidad. ¡Bah! El 19 de febrero llegó el primer socorro al campamiento de la expedición Donner. Cito. No había ningún ser vivo a la vista excepto nosotros mismos. Alzamos un fuerte saludo y luego vimos a una mujer emerger de un agujero en la nieve. ¡Campio! Al acercarnos a ella, varios otros hicieron su aparición. De la misma manera, saliendo de la nieve. Estaban demacrados por el hambre y nunca podré olvidar la horrible, espantosa vista que presentaban. La primer mujer habló con voz hueca muy agitada y dijo, ¿Son hombres de California o vienen del cielo? ¡Oh, güey! ¡What?! Ya, estaban valiendo. Sí, delirando. Sí, güey, cabrón. El primer socorro logró rescatar a 23, pero dejó atrás a 31, que no se pudieron llevar a todos. La esposa y la hija de Luis, Ada, la gemela que sobrevivió, estaban entre los rescatados. Luis permaneció en el campamento porque no podía avanzar, porque tenía su pie todo jodido todavía. Ada murió en el camino. Tamsin Donner, la esposa de George Donner, no se apartó del lado de su marido porque ya también estaba muy, muy mal. Y prefirió quedarse mal. Y, este, se quedó con él, pero envió a sus hijos. Dijo, llévense a mis hijos, güey, aquí me quedo con mi esposo. Una tormenta comenzó así, de esas tormentas culeras, de esas que te llegan a causar lo que platicamos en el de Hugh Glass, de que te puede dejar ciego la nieve. Ajá. Sí, por el reflejo. Este, y el rescatador que llevaba a los niños de Donner, dijo, ¿saben qué? Esto no lo vamos a armar, güey. Entonces los dejó en la cabaña de Luis al otro lado del lago. Y Tamsin estaba preocupada y, pues, fueron a ver qué pedo, ¿no? Dónde estaban los niños. Y un hombre visitó las otras cabañas para ver si alguien sabía si los niños estaban a salvo, porque estaba todo el desmadre de la tormenta. Encontré a los niños Donner en la cabaña de Luis. Y, cito, presencié tales escenas de horror y sufrimiento que creí que sus vidas estaban en peligro de una muerte más violenta que el hambre. O sea. O sea, Elisa Donner, cito. Recuerdo que mientras estaba ahí me despertaron dos bracitos abrazados de repente y con fuerza y escuché a Francis decir, No, ella no irá contigo, ¿quieres matarla? Cerca de nosotros estaba Keseberg, el hombre del cabello tupido. Al pasear cojeando por nuestro lugar para dormir, se detuvo y dijo algo sobre llevarme con él. Lo que asustó tanto a mis hermanas que creyeron que mi vida estaba en peligro y no me dejaron ir más allá de su alcance mientras estuviéramos en ese calabozo. Hablamos en susurros, sufrimos tanto como los niños hambrientos de la época de José y teníamos más miedo que Daniel en el foso de los leones. O sea, esto de pedo ya... Sí, ya es una depravación humana. Ya comiste carne, güey. ¿Qué sigue? Carne humana. Cebollitas, ¿no? El postre. El postre. Lo que sigue. El postre. Está el mal chiste del episodio. Fueron rescatados los niños por el segundo socorro, el Second Relief. Aún así, Tamsen, la mamá otra vez, se negó a ir. El tercer socorro fue dirigido por William Eddy y William Foster, quienes llegaron esperando que sus hijos estuvieran vivos. Estos, güey, regresaron así, güey, vamos a ver si están nuestros hijos vivos. Cuando llegaron, la señora Murphy les dijo una sola palabra. Dead. Oh, están muertos. Ambos chicos habían sido canibalizados. La señora... Yummy. Dead also... Yum. Les faltaba sal. Pero, chido. Son dos palabras. Muy tiernitos. Muy, muy tiernitos. La señora Murphy fue una de las primeras en el campamento en canibalizar un cuerpo. Pero acusó a Lewis diciendo que se había impacientado esperando que los niños murieran. Y se llevó al pequeño George Foster a la cama una noche y lo mató por la mañana, colgando su cuerpo en la pared como puerco en carnicería. O sea, están asesinando. Ya no era de que, vamos, para que se muera ya es... Ahora, este pedo fue, o sea, Eddie y Foster se quedaron así, güey, no mames. O sea, qué pedo. Estaban impactados. Pero Foster vio este... O sea, que la señora Murphy estaba como toda ya superida y no le creyó. Y le creyó a Lewis que Lewis dijo, no, güey, yo no maté a ese niño. Y Eddie dijo que, de todos modos, Eddie, que era el papá del niño... No, perdón. El que no era el papá del niño dijo, de todos modos lo va a matar, güey. O sea, no mames. O sea, este güey está pasándose de veras. Sí. En ese momento, llegó Thompson Donner, la mamá de los niños. Entró a la cabaña y había caminado también un chingo en la nieve. Y Eddie y Foster ofrecieron llevársela. Pero una vez que vio que ya estaban los niños, ahora sí a salvo, se los iban a llevar. Dijo, no, yo aquí me quedo con mi esposo. Regresó con su esposo y su esposo murió unas semanas después. Con la misión del tercer socorro completada, asumieron que George, Samuel Donner y la señora Murphy habían muerto. Y eso dejaba a Thompson Donner, la mamá de los niños, a George, y a Lewis como los únicos sobrevivientes. Ahora, aquí tuvieron que tomar una decisión. Nadie pensó que valía la pena arriesgar sus vidas por Lewis porque el güey era un culero. Y dijeron, Thompson ya rechazó tres veces venirse para acá, güey. Ya. Entonces, ya. O sea, ya vimos tres oportunidades y ya estuvo. Esperaron a que mejorara el clima, a que pasara el invierno. Y un mes después regresaron. El cuarto socorro era nada más como para rescatar objetos de valor y pertenencia. Sí, ya no esperaban a nadie vivo. El 17 de abril llegó el cuarto socorro al campamento Donner. Afuera había una tetera llena de carne humana. Oh, my God. El cuerpo de George Donner estaba cubierto con una sábana, con la cabeza abierta y sin sesos. Thompson no estaba a la vista. Cuando llegaron a la casa de Lewis, lo vieron con el cuerpo de Thompson, preparándose un platillo de pulmones e hígado. Oh, my God. Seguía vivo el cabrón. Fue el único sobreviviente. O sea, después del rescate anterior, fue el único que quedó. A Lewis también encontraron 225 dólares en oro que le había robado a Thompson. El grupo de rescate interrogó a Lewis. Admitió haberse comido a Thompson, pero dijo que no la mató. Que esperó a que muriera por causas naturales. Ah, bueno. Entonces no hay pedo, copa. Ay, ya. Es que si ya estaba ahí, ¿no? Ya se murió. Confesó haberse llevado los bienes de Donner. Oro, sedas, joyas, armas de fuego. Pero dijo que Thompson le pidió que recogiera los bienes y se los diera a sus hijos. Dudoso. Muy dudoso. El 21 de abril, el cuarto socorro se fue con Lewis. El 29 de abril de 1847, casi un año después de que empezó la expedición, el último miembro del grupo Donner entró al fuerte de Sutter y se reunió con su esposa, que seguía viva. De los 89 migrantes originales, 45 sobrevivieron. De esos 45, 32 eran niños. La familia Reed y la familia Breen fueron las únicas familias que sobrevivieron completas. Y en promedio, las mujeres sobrevivieron más meses que los hombres. Como suele suceder porque los hombres estaban bien pendejos. Sí, porque de seguro... O sea, ¿cuántas veces en ese pinche lago salía un güey y dice... Ahí vengo, voy a ver si alguien se murió para comérmelo. Y le gritó a su esposa, ¡ponte suéter! Y el güey no se puso suéter. Y él terminó haciendo la cena, güey. O sea, eso debió haber pasado un chingo de veces. Totalmente, güey. Totalmente. William Eddy comenzó a buscar a Louis para matarlo. Porque ya de hecho, güey, lo va a matar en cuanto pueda. Pero James Reed lo convenció de que no lo matara. Thompson Donner se convirtió en una figura de culto. Y se convirtió en la heroína de la expedición de Donner. Por su lealtad a George y por el amor a sus hijos. Damn. Y Louis, Louis Keseberg, ese güey sí le fue de la verga. Con la prensa y con todo mundo. Las noticias de la expedición Donner se difundieron por todo el país en los periódicos y de boca en boca. Lo más importante era el canibalismo. De hecho, toda esta expedición, si fuera película, se llamaría una serie de malas decisiones. ¿Qué no? Esa es la de Lemon y Snicket. Ah, no. Esos eventos desafortunados. Sí, no. Llegaron eventos desafortunados, pero por una serie de pésimas decisiones. Lo peor es que todavía no acaba la desgracia, güey. ¡Oh, my God! ¡No, güey! Es que yo estábamos cerrando, güey. Pues más o menos, pero... Louis Keseberg se llevó todo el odio. Era conocido como, cito, el salvaje que se comía a los humanos por placer. Los periodistas lo apodaron el caníbal humano. E informaron que asesinó a Thompson Donner como si fuera un hecho. O sea, él dijo que no, pero la mataste, güey. Y así empezaron a publicarlo. Comenzó el rumor de que Louis iba a los bares y se jactaba del canibalismo. Incluso diciendo que la carne humana era más deliciosa que la carne de Reza, California. Que esos ya son rumores de... Son rumores así de... No, es que sí. O sea, yo era un güey que estaba ahí y me dijo que esto y... Sí, me dijo que la carne humana... ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que llegó ahí al bar, güey? Y me dijo que es mejor la nalga humana que la de... Que la Angus, güey. Que la Angus con elote y... Que sabe mejor Angus Reinhardt que la carne Angus. Y el hígado de Tamsen era el bocado más dulce que jamás había probado. O sea, todo esto son rumores que... Claro. O sea, no tienen ninguna validez. O sea, se sabe que el güey comió carne. Lo que no estamos seguros es si el güey andaba mamando después de que yo comí carne humana. Presumiendo, claro. Louis fue juzgado por asesinar a seis migrantes. Pero fue absuelto de los cargos por falta de pruebas. Lo que sí es que su reputación valió madre. De hecho, demandó a uno de los rescatadores por difamación y ganó. ¿Ganó? Sí. Pero solo recibió un dólar en daños. ¡Dick! Y tuvo que pagar los costos de la corte. Demandó al vato que le salvó la vida, básicamente. Sí, es que lo demandó porque el güey que le salvó la vida andaba diciendo que... Andaba presumiendo que comía carne y que mató gente. O sea, era de los güeyes que lo acusaron de asesinatos que no había manera de comprobarlo. O sea, los dos estaban mal, güey. Sí, 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 a final de cuentas. En 1848, John Sutter contrató a Louis como capitán de un barco mercantil. Para que trabajara ahí con la gente del fuerte. Pero, ¿por qué, güey? Pues porque ya, o sea, la gente comete errores, los deja en el pasado y cambia, güey. Yo nomás me daría miedo poner a ese vato. Me daría miedo que la tripulación sepa que está con un vato que ha probado. Cito. Que tiene... ¡Taste! Cito. Finalmente, Sutter decidió reemplazar a la señora Kesselberg. Porque muchos pasajeros se quejaban de que el barco viajaba tan lento. Que cuando se les acabara la comida, el capitán que estaba acostumbrado a la carne humana. Podría matar a los pasajeros que estaban dormidos y comérselos. ¡Claro, güey! Yo había probado la carne asada. La carne asada. La carne humana. La carne humana, güey. Ajá. Entonces, sí. O sea, al final lo corrieron porque la gente tenía ese temor. Después, Luis trabajó en Sonoma para el general Vallejo antes de dirigir una pensión ahí mismo en Sutter. Era el que se encargaba de los cuartos y ese pedo. En 1851 compró un hotel en Sacramento. Comenzó el rumor de que tenía un restaurante. Eso no era cierto. ¡Yeah! Ahí están los primeros comediantes, güey. Empezaron a salir ahí entre las comunidades. Sí, oiga, hay una... Se saben la del... ¿Cómo se llama? La de Luis. Sí. Se saben este... Luis, Luis, este... Escuché que anda por aquí. ¿Y qué creen? Eh, abrió un nuevo restaurante. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Eh, aplauso, aplauso. Denle un aplauso. Supongo que los remates se inventaron como 100 años después. ¿Verdad? Porque ese güey nomás soltó toda la premisa. Luego, este... Compró el hotel. Luego lo vendió. Pero el hotel fue destruido por un incendio la noche antes de que se hiciera oficial la venta. Así que él perdió la lana. Oh. El origen del incendio aún se desconoce. Luego dirigió la fábrica de cerveza Phoenix, que alcanzó un valor de 50 mil dólares. Y luego fue destruida por una inundación. Este güey le está yendo de la verga en todo siempre, güey. Este fue a faltarle el respeto a los nativos americanos, Eduardo. Uh-huh. Trae la maldición de los nativos americanos por faltarles el respeto. Pues también, no sé... Y del huendigo por comer nalga y pulmón y hígado. Karma de comer carne. Y se llama en general karma. Ajá. En 1866, Luis se mudó a Calistoga. Y se convirtió en socio de una destilería. La vida fue más o menos normal hasta que su esposa murió en 1877. Tuvieron otros cuatro hijos. Dos de los cuales tenían discapacidades intelectuales. MacLashan, uno que fue... MacLashan escribió como que lo que se considera que es el libro como mejor documentado de todo este pedo. Ajá. Lo que sí algunos dicen es que desde un principio como que pinta a Luis como el malo, como si tuviera... O sea, como que le metió ahí narrativa a este pedo. Que sí era culero, pero que algunas personas dudan de ciertas declaraciones. Lo metieron muy como el antítesis de todo y el villano de la historia. Sí, man. Cuando era... Que sí, o sea... Era un culero, pero fue parte de las circunstancias por las que vivió, ¿no? Sí, man. Más o menos. Entonces, una de las cosas que dice MacLashan sobre los hijos de Luis es... Cito... Berta y Augusta viven con el padre en Brighton, condado de Sacramento. Ambos son irremediablemente idiotas. Berta tiene 26 años y nunca ha pronunciado una palabra inteligible. Augusta tiene 15 años y solo posee ligeros rastros de inteligencia. Ambas están sujetas a frecuentes y violentos espasmos o ataques epilépticos. El estado prevé ayuda para los locos, pero no para los idiotas. Gritan tan fuerte mientras entran en los espasmos que él no puede vivir cerca de otras personas. Por lo tanto, vive aislado, en una casita sencilla, detrás de su fábrica de cerveza. Aquí vive, la criatura más triste, solitaria y digna de lástima sobre la faz de la tierra. Fuck. Pues ahí si ya no es de lástima que terminó cuidando a sus hijas. De hecho, encontré también en otra fuente de... Que es una página tal de X-Mission. ¿Te acuerdas de X-Mission? Que era como el Geocities también. Sí. Es una página que empezó en el 97, que es una persona que se ha dedicado a tratar de encontrar más sobre este pedo. Y ahí tiene un artículo en el que habla sobre que esta persona tuvo una conversación con la... Creo que era bisnieta de Berta. Ajá. Y ella dice que no. Es que yo me acuerdo de niña. Conocí a Berta, que era la hija de Luis. Y no estaba mal. O sea, sí hablaba y todo. O sea, nomás ya estaba viejita. Entonces, es parte de las cosas que te hacen como que dudar un poco de las intenciones de MacLashan. Sí, se sabe que uno de los hijos tenía problemas este... Cognitivos. Y muchos le echaron la culpa que una vez que como que comiste carne humana, güey, tu cuerpo se contaminó y ya no te puedes procrear bien y por eso salen... Claro, te dio el mal del Pablo. El mal del Pablo. Si te comiste a Pablo y te hizo mal, güey. El mal del puerco largo. Cuando te dicen puerco largo al humano. Puerco largo al humano. El mal humano. MacLashan encontró a Luis cuando él tenía 65 años viviendo cerca de Sacramento. Dijo que Luis estaba afligido por miseria y desolación y atormentado por acusaciones duraderas de que era un caníbal. El escritor lo reunió con Elisa Turner, una de las niñas de George, la que dijo que estaban asustados de él. Ajá. Dice que Luis cayó de rodillas así en llanto y le dijo, en serio, te juro que yo no asesiné a tu mamá. Que se murió sola. Elisa dijo, yo te creo. No, ya. Entonces, ya lo pasado, pasado, todo bien. Pero la gente seguía sin creerle a Luis y lo veía como la personificación de la maldad. Luis le dijo a MacLashan, cito, Ese campamento ha sido la única carga de mi vida. Dondequiera que he ido, la gente ha gritado, apedréenlo. La mortificación, la desgracia, el desastre y la desgracia inaudita me han seguido y abrumado. A menudo pienso que el Todopoderoso me ha escogido entre todos los hombres sobre la faz de la tierra para ver cuántas penurias, sufrimiento y miseria puede soportar un ser humano. Sí, güey, este pobre vato. Este güey ya se creía el hub de su época. Ajá. Los descendientes de Kesselberg cambiaron su apellido cuando se establecieron en el área de Napa. Hasta la fecha solo hay una persona así que como que dice estar relacionada con Kesselberg, así tal cual. Hay varias que se sabe qué, pero solo hay una que creo que es la misma que te decía ahorita que se acuerda de que le tocó todavía ver a su bisabuela y que decía, no, es que mi bisabuela no tenía pedos mentales. Pero Kesselberg pasó el resto de su vida en la pobreza. Murió en 1895 en un hospital para pobres, o sea, un hospital para gente sin dinero. De esos que eran como nada más hospicios ya. Sí, ya. Y la ubicación de su tumba, sin marcar, es desconocida hasta el día de hoy. La de su esposa sí, sí, sí está. Si la googleas puedes encontrar la foto de su lápida, pero de Luis no hay nada. De Luis no hay nada. Sí, esa fue la historia de la expedición Donner. God damn. ¿Sabía en general de la expedición Donner y lo que sucede? No me salía todos los detalles y más que nada lo que pasó después. Porque Luis sí me suena a alguien que hizo lo que hizo para sobrevivir. Sí, o sea, pone que el güey era... Ok, sí, pone que era una persona desagradable, tenía mal carácter. Bah, estás en circunstancias culeras, haces lo que tienes que hacer para sobrevivir, luego sobrevives y llevas esa carga por años. Por el resto de tu vida. Ajá, hasta... En un estado católico, cristiano, protestante, pero que pregonan el perdón y así. Y este vato nunca pudo salirse de su... ¿No? De su estigma. Ajá, qué cabrón. Que digo, también comió carne humana y probablemente mató gente. Definitivamente mató gente y comió carne humana. Ajá, entonces es así como de... Pero no hubiera matado gente ni comido carne humana si no hubiera llegado a ese límite por las circunstancias. O sea, no es como que... Sí, ahí es donde tienes que empatizar en el... Tienes que... Es contextualizarlo. Se llama contexto lo que hicieras. El contexto aquí es muy importante. Ajá. Sí. Nadie se va a comer a otra persona hasta que no estés dos meses sin comida, en el frío, alucinando. Y lo más fresco que hay son las nalguitas de Pablo. Ahí. Ajá. Que se murió solito. Ya. Ahí tirado. No sabes cómo vamos a reaccionar. Se pusiera suéter. No se puso suéter. Se murió de hipotermia. Y pues ahí está. Aquí en... Aquí en Juárez comemos mucho colita de pavo. Allá comieron mucho colita de Pablo. Ajá, ajá. Pues sí. Esa es la historia de la expedición Donner. Todo por llegar a Disneylandia. Estuvo padre, güey. Sí. Sí, sí. Todo por llegar a Anaheim. Ajá. Y subirte a... Al Space Mountain. No, no. A las copitas, güey. De Alicia, güey. Porque es el único que nunca tiene fila. Es el que todo el mundo se lo puede subir. La semana pasada estuvo así como que bien divertido. Explotó una ballena y todo. Y... Cachivalismo. Cachivalismo. Asesinatos de niños muertos. Que se devoraron. Está bien. Me gusta. Es el chiste. Es como la vida. Este podcast es como la vida. Hay arribas, hay abajos. Hay risas y... Y catástrofes y desastres. Pues sí. Y pues recuerden que nos pueden escuchar en todos lados. Nos pueden seguir en todos lados como... ElDollop con doble L. Recuerden que está la mercancía oficial. A mí me pueden seguir en todos lados como... ArrobaNingunEduardo. A mí me encuentran como... ElBadiablo. Y recuerden que hay aquellos que no conocen su historia. Están condenados a comerse a Pablo. Pobre Pablo. Bye Pablo. Inmemoriam. Chau. 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 Gracias.